La cumbia que vieron, ustedes las dos figuras, la una del grupo Ocaboy del Banco y la otra la de la familia La Cinta. Para ustedes, el megrito Villa, el megrito Villa y la cumbia. La cumbia y la cordillera, la cordillera, la cordillera, la cordillera. La cumbia y la cordillera, la cordillera, la cordillera. La cumbia y la cordillera, la cordillera, la cordillera. La cumbia y la cordillera, la cordillera, la cordillera. La cordillera, la cordillera. Cantaba la gallineta y también la pava con gona La perdí que vive inquieta y la suerte que da las horas La perdí que vive inquieta y la suerte que da las horas La perdí que vive inquieta y la suerte que da las horas La perdí que vive inquieta y la suerte que da las horas La perdí que vive inquieta y la suerte que da las horas La perdí que vive inquieta y la suerte que da las horas La perdí que vive inquieta y la suerte que da las horas La perdí que vive inquieta y la suerte que da las horas La perdí que vive inquieta y la suerte que da las horas La perdí que vive inquieta y la suerte que da las horas La perdí que vive inquieta y la suerte que da las horas La perdí que vive inquieta y la suerte que da las horas La perdí que vive inquieta y la suerte que da las horas Paso bandera Paso bandera Paso bandera Y voy a meter un regalo y paso bandera Para que comprenda y vea y paso bandera Que el sereno le hace daño y paso bandera Llorando a mi serí, llorando a mi serí Y al cabo de la medianoche vi la rosa florear Llorando a mi serí, llorando a mi serí Y al cabo de la medianoche vi la rosa florear Cuando venga mi sombrero le voy a meter un regalo Para que comprenda y vea que el sereno le hace daño Yo la vi serí, yo la vi entrar Y al cabo de la medianoche vi la rosa florear Yo la vi serí, yo la vi entrar Y al cabo de la medianoche vi la rosa florear Llorando a mi serí, llorando a mi serí Y al cabo de la medianoche vi la rosa florear Yo la vi serí, yo la vi entrar Y al cabo de la medianoche vi la rosa florear Yo la vi serí, yo la vi entrar Y al cabo de la medianoche vi la rosa florear Yo la vi serí, yo la vi entrar Cuando venga mi sombrero le voy a meter un regalo Cuando venga mi sombrero le voy a meter un regalo Para que comprenda y vea que el sereno le hace daño Alelele, alelele, alelelele Cuando venga mi sombrero le voy a meter un regalo Para que comprenda y vea que el sereno le hace daño Alelele Ya me ele lan Como vuela la broma y el pájaro chilemón Como vuela la broma y el pájaro chilemón Aguila Pacheco, vuélveme a cantar Aquella guaterna que cantaste en arena Aguila Pacheco, vuélveme a cantar Aquella guaterna que cantaste en arena Cuando estuve en arena Aguila Pacheco, cuando estuve en arena Conocí una cantadora Aguila Pacheco, vuélveme a cantar Aquella guaterna que cantaste en arena Aguila Pacheco, vuélveme a cantar Aquella guaterna que cantaste en arena Aquella guaterna que cantaste en arena Aguila Pacheco, vuélveme a cantar Aquella guaterna que cantaste en arena Aguila Pacheco, vuélveme a cantar Aguila Pacheco, vuélveme a cantar ¡Suscríbete al canal!